Largaron Terapista el 7 Mantiene ventaja sobre el 1 Por dentro se filtra el 2 Más abierto queda el 5 El 3 Último es 250 Metro para el disco Verrucha por la vanguardia Por el lado Terapista vuelve a dominar el 1 El 1 empieza a tirar ventaja sobre el 7 Por dentro va a ser el 2 Más atrás queda el 3 Último 100 metros para el disco El 1 corre firme La vanguardia Mantiene ventaja sobre el 2 Más atrás va a la tercera ubicación El 3 Poco metro para el disco El 1 mantiene dos cuerpos Y media ventaja sobre el 2 Más atrás el 3 El 7 El 6 El 5 Cierra la marcha el 4 Y cruzaron el disco Y cruzaron el disco